El alcalde de un poblado del estado de Hidalgo, en el centro de México, fue asesinado a balazos este jueves mientras conducía su automóvil en una carretera, informó el gobierno estatal que investiga los motivos del ataque. Alejandro González Ramos, del conservador partido Acción Nacional, PAN, era alcalde de Pacula, una comunidad de unos 4.500 habitantes y localizada a 260 kilómetros de la capital mexicana, lamento el asesinato de Alejandro González Ramos, alcalde de Pacula, estamos realizando las investigaciones necesarias para dar con los responsables de este crimen. Mis condolencias para su familia, escribió en Twitter Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, medios locales han publicado versiones encontradas sobre los posibles móviles, algunos señalan que González Ramos habría tenido un altercado con los ocupantes de otro automóvil, quienes le habrían disparado, mientras que otros apuntan que habría sido emboscado por hombres armados o que el atacante sería un individuo que viajaba en motocicleta. Condenamos el asesinato de Alejandro González Ramos, alcalde de Pacula, Hidalgo, emanado de Acción Nacional, repudiamos estos actos de violencia, es urgente poner un alto a la inseguridad que vivimos los mexicanos, publicó de su lado el PAN en Twitter, los crímenes contra políticos locales se han multiplicado en México en la antesala de los comicios de julio, con el asesinato de candidatos y alcaldes en los últimos meses, la OEA manifestó en marzo su preocupación por el recrudecimiento de la violencia política en México, México celebra elecciones generales el 1 de julio para elegir presidente, renovar al Congreso bicameral y distintos cargos estatales y municipales. Fuente.